Necesitas una herramienta de trabajo, dinero para la renta. En los momentos difíciles, estamos aquí para ti. Si necesitas un préstamo y lo necesitas rápido, ven a Santa Bárbara & Yuri. Trae un artículo de elevador como una joya y te calificamos al estante. Tenemos más de 25 años satisfaciendo al cliente con excelentes servicios. Todos hablamos español. Estamos aquí para ti. Santa Bárbara & Yuri en la esquina de las calles Victoria y Santa Bárbara. ¡Suscríbete al canal!